Y que aquí el precio podía frenarse para que nosotros buscásemos una posible entrada en short, al menos yo Y efectivamente así ha sido, de momento el precio está haciendo un techo aquí Hemos entrado en 4 horas en rango o caída, vale Aquí tenemos el squeeze girándose al alza y el ADX que empieza a tomar ya curvita a la baja Lo que quiere decir que el movimiento de dirección positiva está perdiendo fuerza poco a poco ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Yosu, tu capitalista de confianza, papá No me arranca la moto, madre mía, vamos a ver Precio de Bitcoin y a comentar así una proyección que podamos tener más o menos para este fin de semana en Bitcoin Precio de Bitcoin en este momento 23.900 dólares en torno Son las 11 menos 5 de la mañana, hora española, día 30 de julio de 2022, sábado Ya os aviso, mañana no habrá vídeo, no habrá análisis, vale Porque hoy me voy a hacer un pequeño viaje para este fin de semana, entonces mañana no estaré para grabar Pero el lunes ya pues supongo que todo normal, todo perfecto Y a ver que nos hace esto, porque de momento tenemos a Bitcoin, bueno vamos a poner el gráfico de 4 horas Ayer estamos comentando el tema de abrir una operación en short, al menos yo, vale, porque no doy consejos de inversión Pero yo sí porque aquí empezamos a tener velas con absorción por la parte alta, vale El tema de hacer una operación en short en esta zona de aquí, porque se estaba formando ya pues lo que viene a ser como una especie de techo En una zona de resistencia que marcamos, la cual era esta, tampoco vamos a enrollarnos mucho con esto porque lo hemos estado diciendo estos días Que esta zona de aquí era la zona de resistencia que nosotros teníamos marcados, vale, la zona de aquí Y que aquí el precio podía frenarse para que nosotros buscásemos una posible entrada en short, al menos yo Y efectivamente así ha sido, de momento el precio está haciendo un techo aquí Hemos entrado en 4 horas en rango o caída, vale Aquí tenemos el squeeze girándose al alza y el ADX que empieza a tomar ya curvita a la baja Lo que quiere decir que el movimiento de dirección positiva está perdiendo fuerza poco a poco Y yo aquí, bueno, en 23.900 más o menos, estaba entrando en short, aquí lo tenéis Recuerda como siempre te digo que yo todo esto lo opero en Bingex o Bingex Para mí es súper top la plataforma, te dejo el link en primera línea de la descripción si tú también quieres probarla Bien, pues vamos a ver porque, poco más que comentar respecto a lo que vimos ayer Porque no se ha movido mucho el precio ahí, pero quiero que veamos cómo han cerrado los índices de cara a este fin de semana por lo menos Y también comentar que bueno, basándonos en la estrategia, nosotros lo que estamos buscando es que aquí en 4 horas el precio comience a caer Si el squeeze empieza a pasar por debajo del punto cero, es decir, el valle verde este empieza a pasar por debajo del punto cero O está por la zona del punto cero y el precio no está cayendo y sigue rangueando Nosotros, pues podemos cerrar perfectamente la operación, vale, para no poner en riesgo nuestro capital Aunque de donde estamos, pues más o menos el stop, al menos como yo lo calcule, pues te comería lo que viene a ser un 20% de la posición Es decir, sería un stop del 4% en torno, que si vamos a 5x te come el 20% No te apalanques mucho más para operar gráficos de 4 horas donde vas a operar en movimientos más grandes que en un gráfico horario, por ejemplo Porque si te apalancas a 10x y te saca un stop de un 4%, a 10x te chupan un 40% de la posición O sea que te pueden reventar, vale Entonces vamos a ver porque yo creo que el movimiento que nosotros busquemos El movimiento que pueda romper el rango a la alza o a la baja Seguramente se dé cuando abran los índices ya, vale Porque Bitcoin va siguiendo los índices y estamos viendo que todos los fines de semana Conforme se para lo que viene a ser el mercado en general Bitcoin lo que se pone es hacer un rango, prácticamente por una zona Entonces ya veremos a ver de cara cuando abran los índices, pasado lo que viene a ser el fin de Y yo creo que de cara al fin de semana tenemos la posibilidad tal vez de ir rangueando por esta zona De ir haciendo rango por esta zona de aquí Vamos a ver un momento si encuentro canal paralelo Bueno pues tal vez por la zona de los máximos, tal vez por la zona de los máximos y por la zona de los mínimos Es posible aunque verdaderamente la lateralización se está dando como tal Si lo vemos aquí en gráfico de una hora, se está dando como tal más comprimida por aquí Y esto son salidas fuera del rango, pero perfectamente podemos ver que vuelve a hacer el precio otro pico Lo que viene a ser a la parte alta por ejemplo o a la parte baja y volverse a meter, vale Más o menos yo creo que podemos lateralizar entre 23.500, 24.500 De todos modos ya he dicho que tengo el short abierto en el gráfico de 4 horas No voy a estar muy atento del mercado lo que viene a ser durante este fin de semana Porque voy a estar más en plan de relax Pero tengo el short con el stop loss, pues por ir echándole un vistazo de vez en cuando no pasa nada Muchos me habéis dicho, sube hasta 26.000 Bueno, ahora veremos, nosotros marcamos este canal, vale Este canal, esta especie de posible canal de aquí, vale En el cual si el precio acaba rompiendo fuerte esto por la próxima resistencia que se tope Vale, sí que será posiblemente la parte alta de esta zona Que a lo mejor sí que puede coincidir con 26.000 O depende de cómo le tires pasando el tiempo, ¿sabes? Aquí vamos a ver esto porque de cara al fin de semana lo que quería comentar Es que los índices han tenido un cierre muy positivo Pero eso no quiere decir que hayan roto la resistencia ni nada, vale Siguen en zona de resistencia Están ahí metidos en la zona del área de volumen este que comentábamos Que era la siguiente resistencia que había Zona de aquí, vale Ahí la tenemos En el caso de acabar rompiendo esto Que veis que también es una zona en la que el precio anteriormente hizo suelo Vale, hizo sus suelos Aquí hizo su techo, aquí perfectamente puede volver a hacer su techo Que en un futuro la pueda romper o no Bueno, pero es posible que de aquí tengamos un posible retroceso Al igual que aquí el precio hizo su suelo Y aquí en el rebote hizo techo, vale Y tuvo sus retrocesos Aquí sí que es verdad que rompe y se apoya encima Lo veis De la zona de resistencia Pero aquí perfectamente el precio puede volver a retroceder Y en un futuro ya puede volver a intentar romperlo Lo que quiero que quede claro aquí es que esto es una zona de resistencia En los índices de momento no tienes una entrada en corto Es decir, en los índices de momento Por estrategia no tienes entrada en corto Porque sí que es cierto que esto tiene fuerza y dirección hacia arriba Vale, pero Bitcoin digamos que sí que la está dando El problema es que si esto sigue empujando Pues Bitcoin seguirá empujando seguramente Si esto acaba rompiendo con fuerza esta zona Pero que es una zona, ya hemos dicho 20 veces de resistencia Pues posiblemente se vaya a la línea de tendencia Que tiene por aquí arriba la línea de tendencia bajista Si la acaba reventando Que sí que son a lo mejor Pues son 300 puntos más Más o menos Y esto sí supondría un movimiento impulsivo de Bitcoin Tal vez hasta la zona de los 26, 27 Posiblemente la línea que hemos comentado Yo sinceramente no creo que lo rompa Sin antes tener, aunque sea un pequeño parón Un pequeño retroceso en una zona que diga, perdón Que es una zona de clara resistencia O sea, se está viendo, ¿vale? Dijimos que si rompíamos lo que viene a ser la línea de tendencia bajista Que, bueno, espérate Es que, a ver, se entiende más o menos que pasaba por aquí Se entiende A ver, se queda un poco abollado Pero se entiende, ¿no? Si rompíamos la línea de tendencia Sí que podríamos ir a visitar esta zona de aquí Que es la siguiente resistencia Y es donde estamos Así que nada, lo que dije La posibilidad del doble techo aquí Está perfectamente, ¿vale? Que dibujemos un doble techo aquí Y el precio vuelva a caer A esta zona Principalmente en principio Es decir, primero a la media móvil Habría que ver Si acaba aguantando por aquí Y que esto pase debajo del punto cero Y ya te plantees cerrar la operación O ponerle esto para precio de entrada mínimo Lo cual sí que tendrías que hacer Aunque esto no toque el punto cero Si el precio comienza a caer Y en segunda instancia En el gráfico de cuatro horas Aquí, ¿vale? Y lo que puedes ir haciendo Si el precio va cayendo Es ir bajando el stop loss poco a poco Porque estamos hablando de operar un corto, ¿vale? En el caso de que se dé la vuelta Te saque Con profits Y ya está Así que nada, amigos Voy a prepararme la mochila Porque me tengo que ir enseguida Y todavía no me la he preparado Así somos los dos hombres Y además Llevo la garganta En Pakistán, tío Si tú también quieres aprender Esta estrategia Que es la que utiliza Jaime De trading latino Yo lo aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista Do confianza, papá Nos vemos la próxima Chao, chao 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 Chao, chao